Mucha, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy nos encontramos aquí en Mazatenango, Xochitlpec, a mi lado está la buena. La Pipilipau. Entonces, Mucha, fíjense que nos comentaron un caso de unos jóvenes artistas que también son personas que ayudan al prójimo dando un show, espectáculo, pues, con malabares. Y, pues, no les cuento más, se los voy a presentar, quiero que nos sigan al final del caso para que ustedes vean de qué se tratan. La verdad que sí, estamos muy contentos de poder seguir apoyando a personas que lo necesitan y todo gracias a ustedes y gracias a las personas que nos ayudaron a llenar estas bolsas de víveres y ahora vamos a ir a hablar con el encargado. El encargado de un grupo de jóvenes. Bueno, el cuate se comunicó con vos, ¿va? Ah, él se comunicó al número de WhatsApp que yo contesto, entonces, él dijo, mira, fíjate que nosotros somos un grupo de jóvenes que ayudamos y me comenzó a comentar qué es lo que hacen. Pero, acá. Aquí está el cuate. Aquí está el cuate, él podrá decirles a qué se dedica. Bueno, cuate, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Yo soy Marlon Maldonado, representante de Mazarte Espectáculos. Y pues, nosotros como grupo y como artistas también hemos estado siendo afectados por esta pandemia y nosotros pues estábamos viendo que ustedes apoyan a muchas personas. Como representante ando viendo como apoyo también a los artistas que son parte de Mazarte Espectáculos. Mazarte Espectáculos es un grupo que se dedica a llevar alegría a quien más lo necesita o apoyar al prójimo también. Pero ante esta situación nosotros nos hemos quedado en stop por lo mismo, ¿verdad? Que nosotros no podemos movilizarnos a los lugares donde hemos llevado el show para los niños, para todas las familias, ¿verdad? Entonces, el día de hoy están acá todos los jóvenes artistas, los que representan a Mazatenango y a Xuchitepeque. Aunque en Xuchitepeque hay muchos artistas, nosotros somos una parte de esos artistas que estamos siendo afectados por esta pandemia. Así es. Ahí está, vamos a ir a saludar a los cuates. ¿Qué onda muchachas, cómo están? ¿Qué onda, qué onda? Al 100. Todo bien. Hola. Yeah. Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda ahorita sin trabajo muchachas? Tranquilo. ¿Ustedes se dedican a ayudar también a una asociación que me dijo, cómo se llamaba, Caritas? No, nosotros somos un grupo independiente llamado Mazarte Espectáculo. Ay, ay, ay. Pero sí, ustedes se dedican a ayudar de lo mismo, ¿ah? Ustedes juntaban cosas y las iban a entregar a los niños, ¿verdad? Así es, nosotros siempre hacemos el llamado a todo el pueblo de Xuchitepeque, nos apoyan y nosotros llevamos esa ayuda a los lugares donde más lo necesitan. Sí, pues ustedes van a dar espectáculos también, ¿verdad? Sí, lo que nosotros donamos es nuestro arte, ¿verdad? No podemos llevar efectivo, no podemos llevar víveres, sino nuestro arte. El arte, ay, ay, ya, entende, ya, entende. Sí, ¿a dónde específicamente ha venido a presentar Xuchitepeque? Pues se hace que ya hemos estado a nivel nacional, ya hemos visitado Recaboleo, Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos, Mazatenango, que ya casi todos los municipios hemos recorrido. Actualmente fuimos a Ayutla, y Las Palmas, Guatepeque, y Maltenango, o sea, hemos ya viajado por casi todo a Guatemala. Huehuetenango, ¿y es posible que nos puedan dar algún tipo de... Es una pequeña demostración. Es una pequeña demostración ahí. Ayer tenemos a nuestro amigo Goveni, que él es malabarista. Vamos a ver. Es Charlie, que utiliza el monociclo. Ahí está David, que significa vida, ¿verdad? Y él es un arlequín. ¿Arlequín qué es? ¿Arlequín qué es? Es un tipo mimo, pero que tiene un traje colorido. Ya. El maquillaje es cara blanca. Y él se dedica a hacer feliz a todas las personas, saltar, brincar, correr. Ya, son varias, varias cosas que hace el arlequín. Es un bufón. Ya. Así es. Y tenemos a nuestros amigos Pipo y Stuart, que ellos son tanqueros. Ya. Se suben acá, se miran gigantes, y ya salen a impresionar a todos los niños con globoflexia. Tenemos a nuestro amigo Mimo Ojitos. Él es un mimo, practica la pantomima, y también se dedica a entretener a los niños, mientras nosotros nos preparamos para dar ese espectáculo. También hacen sketches, tenemos sketches cómicos. Y pues ahí están nuestros amigos de Malabarita Beni, también fue igual. Se dedica a malabarear con fuego. Ya. ¿Y nos puede dar una pequeña exposición? ¿Qué es eso? ¿Eso el coca también puede irse? Ahí vamos a ir al otro cuate. Eso. Eso. Como una sola rueda. ¿Eh? 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 Eso. Eso. ¿Se ha ido entiendo? Se ha ido entiendo. es la emoción, es la emoción bravo pues como vieron nuestros artistas tienen un montón de habilidades aparte del monociclo tenemos el monociclo gigante tenemos triciclos tenemos los malajares con fuego y pues ahorita está preparando mi amigo que se va a subir a los zancos para que también disfruten de los zancos y puedan ver al gigante toca a una niña chiquita, lo despedamos un segundo y ya está ya yo estoy intentando definitivamente ¿la Jenny también quiere eso? no, gracias agarra de columbra va a caer no es nada caía que se la va a caer es increíble sí, es puro equilibrio parece abuelito la otra, la más grande también la puedo usar pero esta sí puede ser y quiero intentarlo quiero intentarlo está bien ¿qué está pasando? vamos a ver ¿cuál es tu pie con el que tenemos más muerto? la derecha ¿cómo la haces para subirte aquí? no es fácil no es fácil porque eso se requiere de mucho equilibrio o sea tienes que tener la fuerza hola, Jenny va a dejar la espalda ahí va a dejar su disco va a dejar el disco que tiene malo ahí la derecha sí, entonces la verdad es que nos estuvimos contando en franja para haber comunicado con nosotros ¿verdad? creo que hay falta sí, este es el trabajo de ellos prácticamente ¿verdad? entonces sí están viendo afectados los cuates ahí y pues hoy los vamos a apoyar nosotros juntamos unas bolsas de víveres ahí gracias a unas personas que les vamos a mencionar y pues se las vamos a entregar ahí ¿verdad cuál? gracias la verdad que para toda persona de acá de Mazotenango pues si no los conocía pues de San Antonio y distintos municipios que nos vemos ustedes pueden pueden comunicarse no sé si tienen algún número de teléfono ustedes para algún show o algún aporte o alguna ayuda que ustedes quieran darle a ellos así es otros aparecemos en Facebook como Mazarte Espectáculos ahí pueden ver todo lo que nosotros andamos haciendo a quienes andamos apoyando